Muy buenas tardes para todos y para todas. Ahora desde un punto del departamento de Comayagua. Estoy llegando aquí a la comunidad de Valle de Ángeles, del municipio de Comayagua. Aquí estamos a unos pocos kilómetros de la ciudad de Comayagua. Y venimos aquí a esta pintoresca comunidad de Valle de Ángeles. Por aquí vive un amigo, bueno varios amigos. Pero puntualmente Mario Orellana me comentó de una historia de una familia que vive por acá. Entonces vamos a visitarles y les invitamos a que conozcan un poco de esta historia familiar. Saludos desde aquí, desde Valle de Ángeles, en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua. Continuemos. Ahora estamos en Valle de Ángeles, municipio de Comayagua, departamento de Comayagua. Este es un pueblo pintoresco de nuestra bella Honduras. Este es el centro de Valle de Ángeles. Este es el centro. Aquí es el centro. Aquí es la entrada de la comunidad. Pertenece a Comayagua, ¿verdad? Valle de Ángeles. Lindo pueblo, muy pintoresco. Venimos a visitar a una familia. Les invitamos a continuar con este recorrido. Aquí continuamos en Valle de Ángeles. Estamos aprovechando a hacer estas tomas para que ustedes puedan conocer un poco más de esta bella comunidad. Aquí estamos en la entrada de la comunidad de Valle de Ángeles. Allá al fondo pueden ver al amigo Mario Orellana. Por cierto, Mario Orellana fue quien nos trajo acá a la comunidad para conocer un poco la historia de una familia. Y en el marco de Zoe, ayudando familias, les invitamos a hacer este recorrido para que puedan conocer la historia de esta familia que vive aquí en Valle de Ángeles. Ahorita estamos en el mes de mayo de 2022. Hay abundancia de mangos por acá. Por ahí me encontré unos... Donde viven los amigos. Bastantes mangos. Gente que ahorita se pueden disfrutar. Y vamos con el amigo, con el gran Mario Orellana. Somos nativos de Santa Bárbara, de Atima Santa Bárbara. Y yo soy de Nuevo Celular. Sigamos, Amario. Aquí sí vamos llegando al centro. El centro, sí, a 100 metros. Esta es una prueba de lo bello que es nuestra Honduras. Miren, estamos aquí en la comunidad de Valle de Ángeles. A unos 8 kilómetros de la ciudad de Comayagua. Este, viniendo de Comayagua, agarra la carretera que va para la Libertad. A unos 7 kilómetros es del desvío a mano derecha, desvío de tierra. Y vienen aquí a la comunidad de Valle de Ángeles. Muy bonito, por cierto. Acá pintoresco este lugar. Y ahorita venimos a visitar a esta familia. Sigamos, amigos, sigamos. Les decía que veníamos a visitar a una familia aquí a Valle de Ángeles. Pues, ahorita ya estamos acá. Venimos a visitar a la familia. Pues, ahorita aquí está el amigo. Repítame su nombre, amigo. Michael Nairobi Bonilla. Michael Nairobi Bonilla Hernández. Sí. Mire, Michael, pues, es evidente, ¿verdad? Tiene unas dificultades, ¿verdad? Tiene un problema de salud que ya vamos a entrar en detalle. Y ahorita tenemos un amigo por acá. ¿Cuál es su nombre, amigo? Ebenor Flores Mejía. Flores Mejía. ¿Cuántos años de vivir acá? Aquí, mire, bueno, ahorita creo que andarían algunos 20 años. Pero yo, de vivir así con ellos, ya ando como en unos... Unos 40 o 50 años. Porque ando en 73. 73. ¿Y de dónde es nativo usted? En La Maní. Departamento de la Maní. Sí, cerca, ¿verdad? Sí, de aquí estamos cerca. Pero yo en vez que me vine no volví. Me vine a la edad de 5 años. ¿No volvió allá? No. ¿Y quedá cerca? ¿Quedó? Sí, aquí está cerca. Como ya voy a hacer un ocho legua. ¿Se enamoró de Valle de Ángeles? No, ya me crié en la costa. Ah. Y de allá por acá un hermano mío se llevó una tía de ella. Y entonces yo me enamoré de la hermana, de la tía, de la mamá de ella. Y me junté con ella. Y de en la costa, ¿dónde? Yo anduve en toda la costa arriba y costa abajo. Yo anduve en toda la residencia. Hasta en Puerto Castilla. Cortés, Seiba, Tela, Trujillo. Trujillo, Puerto Castilla, todo eso ahí. Yo anduve trabajando. Podemos hablar de usted que es un costero prácticamente, ¿verdad? Sí, costeño. Costeño, correcto. Muy bien. La mayoría de mi familia. Sí, y allá al fondo, pues, miren, el negocio de las tortillas, ¿verdad? Amigo, usted se dedica a recoger... Costeño. Ajá, es pepenador. Pepenador, ¿verdad? Sí, ese es mi trabajo. Ese es su trabajo. Usted es abuelo. Abuelo. De Michael. Sí, de todos ellos. Ah, ok. Antes de entrar y platicar un poco con la amiga, vamos a platicar un poco con Mario, ¿verdad? Mario Orellana es un amigo, ¿verdad? Aparte que somos compañeros de trabajo. Es nativo de Atima, Santa Bárbara. Mario, comentame un poco, pues, me hablaste de la familia y gracias a Dios ya estamos por acá. Para que las personas puedan conocer un poco más en detalle de la familia. Gracias, gracias y gracias a vos, Héctor. Gracias a esta honorable familia. Y gracias al día que nos regala Dios, pues, por estar aquí con ellos. Mira, yo vine acá en junio del 2019. Voy a cumplir tres años de estar en esta comunidad. Y a raíz de que uno se va convirtiendo en persona que va visitando, va conociendo. Y si uno va tratando a los seres humanos, va conociendo los problemas que tienen ellos. Entonces a mí me interesó y te planteé a vos de la situación de Michael y de su familia. De verdad que Michael le ha apostado a la vida. Y Michael va ganando, pues, en este caso. Porque él te va a comentar más adelante lo fuerte que ha pasado de un accidente que ha obtenido. Y hoy, pues, de verle sentado en esa pequeña silla. Es una gran ganancia y una gratitud que hay hacia la vida y hacia el dador de la vida. Entonces, yo así particularmente he sido respeto hacia ellos. Y ayer se me vino por la mente plantearte la situación para que vos puedas socializar y saber que también nos es todo el interés de servir a la gente. Entonces yo anoche estuve platicando con ellos y estaban en la disponibilidad de dar alguna información y de grabar este pequeño video. Y ellos están en todas las condiciones. Entonces yo los conozco a ellos, son luchadores, trabajadores, honrados. Y eso creo que habla mucho. Y yo soy de las personas también que me gusta servir. He nacido para servir y el momento que nos sirva, pues, entonces, yo digo, no estoy haciendo nada. Entonces, aquí estamos. Vamos a avanzar y vamos a tratar de seguir proyectándonos con otra gente. En la comunidad hay una serie de necesidades y de valencias, como todos los pueblos de Honduras. Pero ahora, esta es una gran oportunidad que se nos presenta. Y no, yo quiero agradecer a ti y a los suscriptores que hay en tu canal. Porque sé que va a servir de mucho. Y nos va también el generar las preocupaciones, el dar comunicación y hablar para otros. Yo creo que esto es valioso. Y de la forma como se va a hacer y como se está haciendo, eso me siento, me hace sentir satisfecho. Pues, ahora solo es una plática, vamos a ver qué producto, qué resultado, qué respuesta. Lo que yo sí le pido a Dios es que le dé la vida a este muchacho. Porque es un hombre que ha luchado por la vida y que el sabor es un ejemplo para todos, ¿verdad? Entonces, agradecido contigo. Excelente, Mario. Ya aquí presentando a Michael, ¿verdad? Y a su familia, pues, se esmera y luchan por sacarlo adelante. Ya vamos a conocer un poco más en detalle la historia de Michael. Ya platicamos con el amigo acá que se dedica a la recolección de botellas, latas. Y al fondo, ¿verdad? La amiga. Recuérdenos su nombre, amiga. Yo soy madre de ella. Reina Eduvina Hernández Ruiz. Reina Eduvina Hernández Ruiz. ¿Usted es nativa de dónde? Pues, miren que yo aquí soy nativa. Es nativa de Valle de Ángeles. Sí, soy nativa de aquí. Y bebió agua de acá, ya no salió de acá. Ya no. Ah, ya en mi pueblo dicen, el que bebe agua de Santa Barba del pueblo, ya no sale. Sí, sí, sí. Qué bueno, es un pueblo muy bonito acá. ¿Verdad? He venido un par de veces aquí a visitar a los compañeros. Y me parece un pueblo bastante pintoresco, muy alegre y muy sano, que es lo más importante. Cuénteme, amiga, ¿desde cuándo usted se dedica a esta actividad? ¿De hacer tortillas? Pues, mire, de esto, de la venta de tortillas, tengo tres meses de que empecé. Ajá. Y principié vendiendo ropa así de segunda. Pero después, como le digo, a veces los días, hay días buenos, días malos. Entonces, ya decidimos después con la muchacha a esto. Igual, hay días que vendemos y hay días que también no se venden. Para ir pasando siempre se va. Sí. Sí. Qué bonito. Y cómo han, cómo ustedes han sobrellevado la situación de Michael? ¿Desde cuándo fue el accidente que tuvo él? Y, mire, Michael ya tiene tres años y medio del accidente. Y, bueno, este, sobrepasamos de lo que él, ¿verdad? De toda la gravedad que él tuvo, siempre, a veces, de ayuda de las personas aquí de la aldea, este, de ayuda de él, la amistad de él también. Y, bueno, así y más con la ayuda de nuestro padre. Así es. Amén. Sí, porque, verdad, que él es el que, el que tiene el propósito para todo, para, para seguir viviendo. Y, y él nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Sí, no dudo yo que todas estas actividades que ustedes desarrollan es con el ánimo de recaudar fondos, generar ingresos para poder sobrellevar la situación de Michael, ¿verdad? Sí, porque hoy que él, le hicieron esa operación, lo estamos llevando a, a citas. Y usted sabe que uno siempre tiene que, que tener sus, sus centavitos ahí para poder moverse con él. Así es. Sí. Y, bueno, yo deseo muchos éxitos a ustedes con las actividades que desarrollan, ¿verdad? El amigo aquí con, con la actividad de recoger, de pepenador, les decimos nosotros, recoger latas, jugos. Y, en el caso de ustedes, con el negocio de las tortillas, ¿verdad? Deseándole muchos éxitos. Muy gracias. El señor, pues, siempre es misericordioso, amoroso, ¿verdad? Hay días, como usted ya me lo mencionó, días de bonanza. Y hay días en el que siente uno que, que no, ¿verdad? Pero, bueno, hay que persistir, ¿verdad? Porque ahí está el secreto. Y Dios, pues, no, no le dejará de la mano. Vamos a conocer un poco más en detalle la historia de Michael. Bueno, estamos aquí ya en la parte, en la parte central. Vamos a conocer un poco más a fondo la situación de, de Michael. Michael, pues, él sufrió un accidente hace tres, más de tres años. Sí, hace tres años y medio. ¿Cómo fue? Cuéntame un poco el accidente. Bueno, el accidente de él ocurrió aquí por la Cámara de Comercio. Él estaba trabajando en Comayagua. Y cuando ya él venía a las cinco y media de la tarde para acá, fue cuando él tuvo el accidente. ¿Él venía en moto? Sí, venía en moto y un bus lo atropeó. Ajá. ¿Cómo? ¿De frente o...? El bus sale aquí, aquí en la calle recta. Michael viene aquí y el bus sale aquí. ¿Sabió de la Cámara de la calle tierra? Sí, el bus quiere, dice, un guachimán de enfrente, que el bus quiere dar una vuelta olímpica aquí. Y él se lo quiere capear aquí, el bus, entonces él lo agarró. Yo le pregunté al guachimán que miró y le digo, me diría ocurriendo muchas veces, ¿no? No, me dice. Si el cipote se lo quiere capear, pero el bus como se enrolló rápido ahí, y él, dice, la velocidad que trae de adentro para afuera, el guachimán lo enrolló. Ajá. Sí. O sea que Michael sufrió un, lo atropelló prácticamente un bus, él venía motocicleta hace más de tres años. Hace más de tres años. Y después de todo eso, ¿a dónde llevaron a Michael? Sí, este, yo estuve dos meses con él en el hospital de escuela, en el cigano. Ajá, inconsciente. Inconsciente, él estuvo 28 días en coma. ¿28 días en coma? Sí, y después de eso, le pegaron dos paros. Y, bueno, en medio de la gravedad, pues, gracias a Dios que los médicos le pusieron mano a él, y él a los 28 días, él despertó del coma que él tenía. Y, bueno, ya de ahí, él fue ya recuperando, recuperándose. Y, bueno, a él le hicieron una operación aquí en la garganta, porque él, para que él pudiera... ¿Esa operación se la hicieron después de los 28 días o antes? Sí, después de los 28 días, porque a él, como no le podían sacar flemas, a él no... ¿Por ahí relojó? Sí, a él... ¿Tendía como a ahogarse? Ajá, entonces ya después los médicos me dijeron de que... porque él ya no resistía, porque la boca se le había hinchado. Sí, bueno, aparte de esta operación, ¿qué más operaciones le hicieron? Le hicieron una, aquí en la... ¿Por aquí los alimentos, ve? Aquí, miren. ¿Le hicieron? Por aquí los alimentos. Sí, a él le colocaron una sonda a él, por cual lo alimenté yo por 7 meses. ¿7 meses? Por medio de esa sonda, él no comía por la boca, yo no le daba alimento. O sea, Michael, es un milagro. Sí. Es un milagro. Sí, solamente por ahí lo alimentaba yo. Michael, pues el señor tiene un propósito con usted. Sí. Mire que hay personas que de repente con un nadita... Sí. Un toquecito, muere. Y mire, Michael, lo que sufrió y cómo ha superado todo ese tipo de situaciones, esas operaciones, ¿verdad? Que son unas operaciones especializadas. Sí. Y cómo él logró superar esa operación. Bueno, esta fue la primera que le hicieron aquí en el cuello. Sí, en el cuello. ¿Para qué le hicieron esa? Bueno, eso se la hicieron para que él tuviera mejor respiración. Para que tuviera mejor respiración. Sí. Y aquí abajo le veo que tiene un aparato. Él, aquí abajo, usaba las ondas, ¿eh? Para orinar. Es que él ahí en la pierna, él tuvo una fractura. ¿La pierna quebradura? Cuando él tuvo el accidente, tuvo la fractura. Pero como él había quedado, después del accidente, él quedó delgadito. Ajá. Entonces el médico, que él me lo revisó, me dijo de que él se tenía que recuperar bastante para poderle hacer la cirugía. Pues hace dos meses el doctor lo estuvo tratando y ya él pues dio la fecha para que él pudiera ser operado y ya tiene dos meses de que a él le colocaron ese. ¿Cómo se llama ese aparato? Tutor. ¿Tutor? Sí. Es un tutor. ¿Es para...? ¿Para recoger pendules? Sí, para que le ayude a estirar el... ¿Después de esto lo van a operar? Después de eso no le sabría decir porque directamente, no sé si al quitarle eso le van a colocar algo a otra cosa. Ajá. Entonces él tiene operación, le hicieron ahí en la garganta, el que tiene en el estómago y qué más? El ala del pie. Y esto es lo del pie. Ahí ya. ¿Ya el otro pie lo tiene bien? Sí, ya él sí, normal. Ajá. El otro pie está normal. Ok, ¿y las manos está bien? En el brazo él ha perdido desde el accidente, perdió fuerza en ese brazo. Ah, ok. Necesita terapia en este brazo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. Entonces ha sido un gran esfuerzo el que han hecho ustedes con él. Sí. Y pues el Señor ha mostrado su misericordia, ¿verdad? Con Michael, ¿verdad? Sí. Porque él ha sido bueno y tiene un propósito con Michael, ¿verdad? Así como el Señor tuvo propósitos con Moisés, con José, ¿verdad? ¿Con quién más tuvo propósitos al Señor? Con Noé, ¿verdad? Ellos tuvieron misiones importantes, ¿verdad? Y el Señor, pues, confió en esas personas para poder hacer su tarea. Y de igual manera, Michael está asignado. Michael tiene asignado una tarea en este mundo, asignada por Dios, ¿verdad? Siente que todo obra para bien. Y yo, pues, lo felicito a ustedes, ¿verdad? Porque, como dice un amigo allá, no se han dormido en sus laureles, ¿verdad? Ejecutando sus actividades, ya nos comentaron un poco la actividad de recoger latas y botes. Y, pues, la amiga, pues, de tener su negocio de tortillas acá. Ya ven ustedes qué interesante, ¿verdad? Y, pues, bueno, ahora poniendo en manos de todos los amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras que van a ver este video. Para que, pues, lo que Dios ponga en su corazón puedan mandarlo aquí a la familia, ¿verdad? Aquí a Valle de Ángeles, en el municipio de Comayagua. Nosotros estamos cerca realmente de acá. Estamos, ¿qué? Unos 12 minutos en motocicleta. Así es que pueden ayudar por medio del sistema de Paypal, que está en el canal Soy Ayudando Familias. Y pueden ayudar por el sistema de CELE. También con nosotros aquí en Honduras, ¿verdad? Con mi persona. Mi nombre es Héctor Enrique Enamorado. Y mi número de celular es 99-52-76-88. Lo pueden hacer por nosotros, ¿verdad? Y de igual manera, pues, lo pueden hacer con... Nosotros nos enlazamos ahí con el colega Mario Orellana. Y estaremos, si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí con ustedes. Michael, ¿qué palabras les va a mandar a ustedes a esos amigos y amigas que lo van a ver en YouTube? Amigos, yo les doy bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios sí te me los bendiga. Que se me cuiden mucho porque la vida es prestada. La vida es prestada del gran Dios que está en los cielos, que nos está viendo donde todo lugar que nosotros estamos. Y le doy gracias a Él porque Él me sostiene firme aquí aún con mi familia. Gracias. Y gracias a mi madre, que Dios me la bendiga porque ella sufrió mucho por mí. Ella sufrió mucho por mí. Por eso, señorita, yo la quiero, la amo, la adoro porque es toda una belleza de personas. Para que es buena. Todo es bueno. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y también les hago y doy gracias a mis amigos por estar aquí presentes, ya que el Señor fue que los puso a ellos aquí confiablemente. Yo creo que el Señor es bueno y gracias al Señor que puso en nuestro camino a estas dos personas que andan aquí bien visitándonos. A nosotros. Amén. Amén. Pues, hermano, Michael ha expuesto un poco a ustedes, ¿verdad? Mandando muchas bendiciones. Michael, y es el momento en que usted, pues, manifieste a ellos su deseo, ¿verdad? Recuerde que en esta red, Michael, hay mucha gente buena. Y hay personas que Dios las ha bendecido más que a nosotros y que tienen en su corazón ese don de ayudar. Entonces, Michael, ahorita, diríjase a ellos con toda la confianza del mundo. Sí. Hermanos, lo que yo les sabría decir es que tengamos la fe en el Señor, a confiar en Él firmemente, porque Él ya se acerca, ya falta poco, ya falta poco. Él ya se acerca porque el Señor es grande y maravilloso. Pero ustedes bien han visto, hermanos, que cuando yo sufría ese accidente, o sea, de que caí yo, ahí que caí a la pavimentada débilmente, ella venía de trabajar cuando mi hermana vino y le dijo, madre, que ella llegando de trabajar, le dijo, mire, madre, quiero que sea fuerte, le dice ella, mi hermano, quiero que sea fuerte, tengo un poquito que yo contarle. Y ella se puso triste, que tarde que le dijo ese, mi hermano, y le dice, sí, hija, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué sucede? Mami, quiero que sea fuerte, le dice ella, cuando menos acuerde, le dice, mami, Michael tuvo un accidente y lo llevaron un pedo grave para el hospital. No es que ella empieza, empieza a llorar, pues, es una lástima porque yo estoy así por la razón que yo fui necio, yo fui necio, jamás confié en el Señor, jamás creí en el Señor. Después de que yo sufrí eso, eso fue lo que Dios dijo, hijo, porque yo no creía en el Señor antes, él me sostuvo sostenido en sus manos, cuando de repente dijo, hijo, para que tú creas en mí, siempre te sostendré en mis manos. Y me puso así, y me puso así, tras de que él me soltó, y me dijo, esto solo será poco tiempo. Y tuve el accidente, mire, tuve el accidente, me mandó por el hospital cuando yo me levanté, tras de que yo me desperté, porque yo estuve en coma durante varios meses, yo estuve en coma. Y tras de que yo me desperté, dice así, me vino a mi mente, Jesús, claro que existe, claro que existe. Esas eran mis ganas de yo gritar, pero no lo podía, por esta operación que yo no pude hablar, no podía hablar. Y gracias al Señor que más o menos se me escucha la voz, pero gracias al Señor, jamás dudaré en el Señor Jesús, que Él vive y reina en los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor es grande y maravilloso. Amén. Michael, vamos a esperar que todo va a ir bien, pues ya el Señor ha mostrado su misericordia y su bondad con usted, ya prácticamente lo ha levantado, y mejores cosas están por venir, ¿verdad? Y hay que tener mucha fe y confianza en el Señor. Pues amigos, ya hemos conocido la historia de Michael, de sus padres, y pues ahí solo poniendo en manos de Dios, ¿verdad? La vida de Michael, ya el Señor pues lo levantó, y esperar de que todo va a ir para bien. Y poniendo en sus manos el video, si quieren ayudar, pues lo pueden hacer por medio del sistema de Paypal, del canal Zoe, Ayudando Familia por Sistema de CL, o también lo pueden hacer por medio de nosotros, ¿verdad? Aquí con el colega Mario Orellana, que fue que nos trajo acá, estaremos en toda la disposición de venir a visitar a la familia para traer la ayuda respectiva, porque el amigo Michael necesita mucha ayuda, alimentos, medicamentos, y algún equipo para poder volver a caminar. Vamos a escuchar a don Ebenor. ¿Qué palabras les manda a usted a todos esos amigos y amigas que van a ver este video? No, pues yo lo que les puedo decir es que gracias a ellos, si nos le dan ayuda, pues bienvenida la ayuda que nos puede dar, y vamos a tener la fe de que nuestro Señor lo queremos a ver y volvemos a ver este güiro caminar. Primero Dios. Porque es la esperanza que tenemos, y de ustedes les agradecemos bastante que están haciendo la huelga por nosotros también. Sí, amén. Reina y Dubina, ¿qué palabras les manda a usted? Bueno, el Señor ha sido bueno, les ha mostrado lo misericordioso que puede ser. Y ya para cerrar este video vamos a escuchar un poco sus palabras a todos esos amigas, dadores y alegres que van a ver este video. Bueno, pues yo les quiero decir que Dios me les siga bendiciendo y que gracias a los amigos que nos están aquí haciendo la visita, y yo les pido a mi padre que me les siga dando fuerzas para que ustedes, verdad, sigan adelante y que puedan ayudar a las personas que, verdad, necesitamos, verdad, y que Dios me los bendiga y que me les dé fuerza siempre. Amén. Amén. Pues hemos hecho este reportaje desde acá de Valle de Ángeles con el amigo Mario, verdad. Esperamos que el Señor, pues ponga en sus corazones ese deseo de ayudar a Michael, que nosotros con mucha alegría estaremos viniendo a hacer la entrega respectiva aquí, ahí acompañado del cocimiento de las tortillas, verdad, vamos a mostrar un poco las tortillas. ¿Me puede mostrar las tortillas ahí? ¿Cuál es su nombre? Carla Johanna. Carla Johanna, y mire qué decoradito lo tienen ahí bien organizaditas las tortillas, verdad. ¿Cuánto cuestan las tortillas? Dos por lempiras. Dos por lempiras. Bueno, yo voy a llevar 30 lempiras. ¿Hay para mí? Sí. Bueno, voy a llevar 30 lempiras de tortilla. Ahí está el jueguito, como dicen, al natural, verdad, con leñita. Sí. Ahí está la leñita, mire. Con una hornillita de las tradicionales. Ellos son la familia de Michael, que se esfuerzan, trabajan día a día para poder sacarlo adelante. Desde Valle de Ángeles, para el canal Soy Ayudando Familias, mandando muchas bendiciones a cada uno de los suscriptores que van a ver este video. Saludos, muchas bendiciones, y éxito. Aquí está Michael, que va. Adiós. Bendiciones, amigo. Gracias. Bendiciones. 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 Gracias.